hola mis queridos creadores bienvenidos a dimensión ilis crochet yo soy ilis y espero que se encuentren super geniales y vamos a continuar con este vídeo que yo creo que ya es el vídeo final de nuestro salva orejas de flores vamos allá ya vamos con los detalles finales de este proyecto y bueno si ustedes no mal recuerdan en la parte de abajo lleva unas tiritas como estas para decorar y son las que les voy a mostrar a continuación hay dos formas de que las hagan ambas se las voy a dejar allá escritas en el blog una es que la hagan en tiras separadas y la otra es que hagan una tira larga que es la que ahorita les voy a mostrar vale vamos a comenzar aquí al inicio de mis cadenas hice un nudo para que yo después pueda cortar al ras aquí comencé mi nudo de mi cadena y voy a hacer dos cadenas voy a comenzar en la primera cadena voy a dejar esta esta es la primera aquí voy a tejer todo un punto bajo un medio punto alto una cadena un punto alto una cadena y un punto deslizado así es como voy a comenzar a formar estas hojitas luego una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas y voy a repetir el mismo proceso de esta hojita es decir esta hojita y ocho cadenas tres veces voy a repetir de nuevo dejo una cadena me voy a la segunda y aquí trabajo todo un punto bajo medio punto alto una cadena un punto alto un punto bajo un punto deslizado y comienzo de nuevo ocho cadenas esto lo voy a repetir tres veces en el caso de que vayas a hacer de diferentes colores así es como yo ya lo hice aquí aquí voy a cortar esta hebra y ya aquí al final puedo hacer una cadena más así ocho y una nueve y aquí voy a cortar mi hebra jalo esta la justo y hago aquí un nudito para que quede bien asegurada esta tirita para decorar coloca el nudito lo más cerquita de del final y esto igual ya lo puedes cortar y así es como hice varias tiras de colores en el caso de que vayas a hacer solo un color listo ya hice aquí mis tres hojitas y aquí en lugar de hacer 8 voy a tejer 16 cadenas y voy a repetir el mismo proceso dejo una continuó en la segunda y hago lo mismo una hojita de nuevo y aquí pues repito el mismo proceso tres veces solo que a la inversa aquí a la inversa porque por ejemplo aquí terminé con ocho cadenas pero aquí inicié con ocho cadenas lo único que cambia es que lo estoy haciendo todo junto para que si vas a hacer un solo tono pues te ahorres la 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 nudada y toda la cosa vale y sirve que pues ahorras material este es en el caso de que vayas a hacer dos tiras de un solo color y no solo y no tiras de varios colores como fue lo que hice yo vale entonces de esta inicié primero por la hojita y luego ocho cadenas y aquí pues no corte hebra lo único que hice fue pues invertir la la secuencia ahora inicio con ocho cadenas la hojita ocho cadenas una hojita ocho cadenas y una hojita y listo termino hago un nudo y acabo mi tira y listo aquí ya terminé mis tres una dos tres hojitas aquí hice mi punto deslizado voy a hacer un nudito bueno una cadena que es lo que me va a servir como nudito y aquí pues puedo dejar una hebra un larguita esto lo ajustó y está con una aguja de carne va la voy a esconder por aquí por la hojita listo y así es como puedo también hacer la tira si es que la vas a hacer de un solo color así te evitas hacer cortes y nuditos vale estas son las dos formas y bueno en el caso de que hagas varias yo la base la hice en tono amarillo entonces las costuras que vaya a hacer aquí las voy a hacer con esta este color de la base que es el amarillo para no hacer un forrito así me hago listo entonces lo que hago aquí es puedes ir uniendo estas tiras lo que voy a hacer es juntarlas para luego poder coserlas a la base esto es en el caso de que pues hagas varias tiritas así estas hebras pues yo las puedo cortar porque aquí dice nudos y esto pues va a quedar escondido ahí entre las florecitas listo esta parte la voy a colocar aquí en la base y como les digo que pues me quiero ahorrarla el forrito pues voy a coserlo con la misma el mismo tono de la base hacer más tiritas de colores si conlleva un poco más de trabajo el anterior yo puse menos tiras pero este se me hizo muy bonito y en el caso de que hagas tiras dobles pues nada más las colocas y las cosas voy a colocar todas y bueno ahora vamos con el armado de las flores yo hice unas pequeñas cuentas con chaquira porque es lo único que tenía en casa ahorita les voy a mostrar cómo las hice listo lo que vamos a hacer es cuando nosotros terminamos terminamos en el abanico de 5 esta parte va a ser la parte del centro justo deje esta hebra ahí para que ustedes puedan irla enrollando de esta manera la van a ir colocando así de tal forma que vaya quedando bonita la rosa una vez que ya hicieron esto entonces quedó aquí esta hebra la van a jalar bien poquito para que esto termine de dar la forma de rosa que es esta parte de acá adentro y ya enhebran esto aquí y comienzan a coserla no hay un así como una regla establecida solo es que debes darle forma a tu rosa y luego ya de ahí la debes ir cosiendo checa bien que quede bonita para que cuando tú vayas haciendo la costura esto quede fijo no se vaya a andar saliendo esto mira así es como queda da las puntadas necesarias este pétalo a mí me gusta que quede pues más o menos pegadito así es que por eso es que hago esa costura ahí y así hasta que terminas eso vamos a hacer con las tres rosas aquí está una hebra que fue la de inicio ahí yo voy a hacer mi nudito en el caso mío la base es amarilla así es que con esta misma hebra voy a aprovechar para coserlo ahí a la base listo por último les voy a mostrar cómo hacer esta estas bolitas si es que ustedes gustan hacerlas para decorarlas a mí me gustó mucho como quedaron le coloqué una a mis rosas si en diferentes colores y a mis florecitas les puse tres de esos a este le puse cuatro y me gustó mucho mucho les voy a mostrar rápidamente cómo se hace bueno antes yo hacía bisutería así es que tengo este hilo nylon que es como un plástico si tú no tienes lo puedes hacer con hilo normal y dos agujas ese hilo lo dejas pues lo bastante largo para que puedas maniobrar con él en el caso de que lo vayas a hacer con Shakira debe ser un hilo delgado y pues aguja para Shakira yo les voy a mostrar con Shakira para que ustedes puedan verlo bien las que yo hice fueron con Shakira pero aquí en el vídeo pues son piezas muy chiquititas entonces va a ser complicado que lo miren tal vez mis dedos los cubrirían en el caso de que lo hagan así con si no tienen un hilo como este que es un plástico pueden hacerlo con hilo normal se los repito y colocar dos agujas aquí al final con eso van a poder maniobrar con ellas entonces yo les voy a mostrar con Shakira lo primero que vamos a hacer es tomar cuatro ya los tengo aquí y vamos a dejar pues más o menos que este material quede la mitad de un lado y la mitad del otro vamos a tomar una punta y esa punta la vamos a pasar por el último Shakira que es este solo por el último así cuando ustedes jalen su hilo va a quedar algo así esto es muy fácil de estarlo moviendo así es que así me queda la mitad de hilo de un lado y la mitad del otro ya que me quedó esta especie como de florecita de cuatro voy a colocar dos chiquirones en un lado y uno del otro va a quedar algo como esto uno de un lado y dos de el otro esta esta hebrita esta hebrita o este hilo que es el que sólo tiene un chiquiron lo voy a pasar por este que está aquí que es el segundo chiquiron de la otra hebra debe quedar como cruzado el hilo miren en este punto así y luego ya ajustan y queda algo así ya hicimos como dos florecitas de cuatro y la última que queda es poner un chiquiron en cada una de las hebras y ya la coloqué son estas dos de aquí si ajusto me queda algo así es como una tirita y lo siguiente que voy a hacer es irme a esta esquinita voy a estirarlo para que lo miren a esta que está aquí y en ella voy a introducir de forma cruzada mis hilos bueno sólo uno este y ya que lo hice voy a hacer un nudo con ambas hebras si quiero puedo hacer un nudo doble o algo así o aprovechar esta misma hebra para coserlo a mi flor este lo hice con chiquiron para que ustedes vieran la diferencia pudieran notarlo en cámara a mí me gustó más como quedó con chiquira pero queda es muy muy pequeño para que les muestre el proceso aquí en cámara y bueno así es como quedan aquí puse aquí coloque tres tres aquí cuatro y son este este mismo proceso sólo que con este se iba a notar no se iba a notar bien vale este es una muy buena opción si ustedes tienen botones de perlitas cuentas o algo así sólo sean muy 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 discretas al elegir y por favor hagan una buena elección de colores para que sus flores queden bien bellas y bueno sólo falta que tejan el sujeta cubre orejas este proceso se los voy a dejar en un vídeo aparte y les voy a dejar el link por aquí ya sea que lo quieran utilizar sencillo o lo coloquen a sus proyectos vale ahora sí vamos con el armado y pues bueno bueno yo ya cosí aquí estas tiritas que igual creo que debí haberme esperado tú primero mira el vídeo y vamos a echar tantito chisme porque creo que al estar cosiendo este igual se me va a estar atorando con ellas pero bueno aprende de mis errores por favor entonces voy a colocar mis florecitas estas las rosas voy a colocar dos aquí en la base así y una aquí para colocar las rosas yo no veo inconveniente en que lo hagas con el tono amarillo esto es porque a las rosas pues tiene lugar de donde tú coloques la hebra y no se vaya a notar y pues obvio que nos vamos a ahorrar el forrito si cosemos con el mismo tono amarillo listo entonces más o menos así es como voy a comenzar primero voy a colocar las tres rosas dos aquí y una acá arriba vale entonces voy me puedo ayudar de alfileres o ir colocándolos y cosiendo para checar que tengan la posición correcta listo ya tengo aquí cosidas mis rosas por favor haz las puntadas necesarias eso sí que sean cortas y no se noten mucho aquí pero las necesarias para que si tú abres esta parte de aquí tus rosas no se abran ya entonces hay que dar unas puntadas aquí para unirlas un poquito bien cortas hazlas que sean necesarias no no hay problema el chiste es que si esto se mueve así tus rosas de aquí de esta parte no deben abrirse listo ya que quedó esta parte de las rosas hay de dos aquí pues yo puedo hacer un nudito recuerda que los nuditos no se deben notar de este lado puedo hacer un nudito pasarlo por acá esconder de nuevo aquí hacer de nuevo un nudo y esconderlo los nudos pueden quedar acá porque las rosas y las flores los van a camuflajear vale entonces ya puede ser de una que utilices esta misma hebra y que al coser tus rosas que faltan vamos con el modelo 1 de la flor 1 estas flores 1 las vamos a colocar en esta parte de aquí que son las esquinas y esas ya sea 1 que las coloquemos con la misma el mismo tono de la hebra que tiene la flor pero los cosamos a esta parte pero superficialmente es decir que no crucemos a este lado para que este tono no se note o usar el mismo tono por ejemplo aquí la azul está más cercana voy a coserla aquí con el amarillo pero lo que debo hacer es buscar puntada superficial en la flor la debo acomodar más o menos así entonces eso significa que yo puedo hacer puntadas por acá atrás que se marquen porque el mismo amarillo la va a camuflajear miren ya sea que la pueda camuflajear por debajo de mi decoración por ejemplo yo la coloque aquí al centro y por aquí mismo busque el lugar para coserla sin que por aquí delante se note el amarillo y aquí atrás pues el mismo amarillo lo camuflajea entonces así es como queda procura colocarla a esta esquinita para que si esto se estira igual no haya huecos entonces esta debe quedar así como bien pegadita aquí a la esquina y lo mismo voy a hacer con esta de acá y la otra es que pues la cosas con la hebra del color de la flor pero no pases hasta este lado sino que busques puntos por aquí tomar de varios para irla cosiendo que igual esta forma está padre pero debe ser cuidadosa de no pasar a este lado para que el tono de esa flor no se marque atrás y no tengas que hacer forrito estas son las dos formas que puedes tú utilizar para coser tus flores que creo que queda más bella esta esta siento que la apreté un poquito pero igual se ve bonita entonces ya tú decidirás cuál es el el proceso que vas a usar ya sea con el amarillo o con este pero de forma superficial el chiste es que acá no se note nada de los colores y lo mismo voy a hacer con esta que es la flor número 2 esa la voy a colocar aquí como que tapando aquí este desastre de los nudos de las tiras esta la colocó aquí y bueno ya quedó listo aquí ya cosí todo si ustedes notan al nosotros hacer el mecanismo de unir todas las flores esto queda un poquito arqueado lo cual está bien porque recuerden que pues la forma de la cabeza no es totalmente plana así es que ya así es como queda ya sólo me falta coser esta parte que es el sujeta cubra orejas que eso lo voy a hacer igual así cosiendo ya saben con cualquiera de las dos opciones que les acabo de dar y más o menos así es como va a quedar y bueno así es como ya quedó terminado mi sujeta cubrebocas de flores aquí sí decidí que se notara el amarillo y trate de hacer las puntadas más derechitas posibles así es que aquí pues no necesitamos forritos y tenemos todas estas previsiones y así fue como quedó el mío por favor quédate al final del vídeo para que veas toda la lista de reproducción donde están los videos de los proyectos que estamos tejiendo de estos salva orejas a crochet te dejo también la el link para que vayas a suscribirte al blog donde encontrarás los detalles escritos de los proyectos y en la suscripción al canal en el primer comentario de este vídeo también te voy a dejar ambos links y pues bueno me encantará ver todas las fotos de los salva orejas a crochet que estés tejiendo muchísimas gracias por todo si este vídeo te gustó por favor dale like comparte gracias por tus comentarios y por suscribirte al canal nos vemos en el siguiente proyecto y recuerda que los sueños no se cumplen se tejen nos vemos hasta pronto